Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer cuñas y pirámides. Dentro del banco de trabajo Part, tenemos unos objetos primitivos, paramétricos, que están accesibles desde aquí y que ya los hemos visto en la primera parte de los tutoriales, los cubos, los cilindros, las esferas, etc. Pues tenemos más objetos dentro de este icono, y aquí si lo apretamos y luego seleccionamos aquí, podemos colocar todos estos objetos primitivos que son también paramétricos. Así podemos poner planos, podemos poner elipsoides, toros, prismas, objetos en 2D, como las espirales, los círculos, las elipses, incluso puntos, líneas, polígonos regulares, etc. En este tutorial vamos a ver las cuñas, Wedge en inglés. Le damos y nos aparecen los 10 parámetros que tenemos para definir nuestra cuña. Vamos a crear la cuña que viene por defecto, le damos aquí a Create y luego le damos aquí a Close. Por defecto, esta cuña, que en realidad es como una base, es una pirámide truncada, viene orientada según el eje de las íes. Y está constituida por dos bases, una base inferior y una base superior. Es una cuña paramétrica, con lo cual ahora al darle aquí y a irnos a su parte de datos, podemos ver todos los parámetros que tiene, que os los voy a enseñar muy rápidamente. Así tendríamos los parámetros que definen la base inferior, serían el Xmin y el Zmin y el Xmax y el Zmax. Así vamos a moverlos un poquito, este sería el Xmin, este sería el Xmax, este sería el Zmin y este sería el Zmax. De la cara superior, los parámetros que la definen son el Z2min, el Z2max, el X2max y el X2min. Vamos a modificarlos, el X2min, cambiaría esto, el Z2min, el X2max y el Z2max. Y por último, la altura, que es la componente i, la imin y la imax. Cambiamos la imin y la imax, que son las alturas de la base inferior y de la base superior. Bien, si ahora lo que queremos hacer con esto es una pirámide, pues lo único que tenemos que hacer es que todos los parámetros de la base superior sean el mismo. Vamos a hacer una pirámide que esté centrada, con lo cual hacemos que además que todos los valores sean iguales y que sean igual a la mitad de lo que tenemos aquí. En este caso, como la base es de 10, pues vamos a hacer que estas todas valgan 5. Y así el X2min hacemos que valga 5, el Z2min valga 5, el X2max 5 y el Z2max 5. Y así nos aparece ya nuestra pirámide. Vamos a hacer que esta pirámide sea igual a la pirámide de Keops, la pirámide de Geops, que esté a escala. Aquí tengo las dimensiones, las he sacado de la Wikipedia y las vamos a poner a escala. Ahora, pondríamos el Xmax, serían 440 metros, pero vamos a dejarlo en 44 milímetros, 44, el Zmax 44, la altura 28. Y la parte de arriba la dejamos en 22. 22, todos los valores iguales y centrados, 22, 22, 22, y esta sería una réplica de la pirámide de Keops a escala, que para que quede un poquito más bonita vamos a seleccionarla, le vamos a cambiar el color y vamos a poner la que sea, por ejemplo, aquí el shape color, le decimos que sea, por ejemplo, a naranja, para que se parezca un poquito más a las pirámides de Egipcio. ¿Veis lo fácil que es crear cuñas y pirámides? Pues bien, como ejercicio, os propongo que hagáis esta casa, que tiene una parte inferior, esta de aquí, y luego el tejado, es una cuña, que tiene estas dimensiones, os las dejo aquí, 30, 60, 30, y luego 15 de altura en la cuña, y está metida, la base inferior está metida 15 centímetros por aquí, y hacia adentro 10 centímetros. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis este obelisco, que está formado por una cuña aquí, una pirámide y una base, aquí os dejo las dimensiones de la base, y de la base inferior de la cuña, y estas serían el resto de dimensiones de obelisco. Y como ejercicio número 3, pues os propongo que hagáis este cuenco, que está formado simplemente por una cuña, a la que luego le hemos aplicado el operando de grosor, que le da, que te hace un vaciado, manteniendo el grosor, que esto ya lo vimos en los tutoriales de la temporada 1. Las dimensiones de esta sería, la base de arriba, la mayor, son 40, la base de abajo son 20, y la altura son 15 milímetros, y dejáis un grosor de, por ejemplo, 2 milímetros, pero podéis poner el que queráis. Esto es todo, de OsdobinJuan Academy, que el software libre os acompañe.